Chévere, chévere. Primero que todo, les felicito porque pues es una bonita labor, ¿no? ¡Mira, mamá! Además, como siempre, lo que he manifestado con las personas que nos visitan por acá, no hay nada más hermoso que uno desarrollar un trabajo que lo hace como por hobby, pero que gana dinero, que se divierte y gana plata, pero bueno, que no es lo mismo el que está cargando camiones o el que está levantando punta o lo que sea y de pronto le toca hacerlo con necesidad, porque que más, ¿sí? Y finalmente pues, es el morfo, tanto el actor, el cantante, el animador, son trabajos que se desarrollan y se ganan dinero y divirtiéndose. ¿Y qué han hecho acá? Bueno, mi linda, lo que pasa es que nosotros, con mi señora, hace 33 años montamos este negocio, era una taberna, o sea, todo este ambiente que está acá, estaba ahí para allá. Una barra, todo esto fue construido a propósito, ahí se ve la ventana, donde podía uno detrás de la barra, atender hacia este lado, por detrás de la barra, avanzar y atender allá la puerta, y de frente a la barra, por otro lado. Bueno, muy bien. Pero lo que yo me he montado es especialmente para compartir con amigos del medio de la comunicación. Ah, de la comunicación. Entonces, aquí hay una serie de personajes, que no sé si los hayan escuchado alguna vez ustedes, pero ahí donde está señalando precisamente en la parte de arriba, los dos años ya de edad, uno muy famoso acá, que manejó precisamente los decoros, pero, pues es que es gente de más de 60 años trabajando con la radio. Alberto Piedraíta Pacheco, no sé si lo escucharon alguna vez, Alberto Piedraíta Pacheco, llamado El Padrino. El que está al lado de él, está en este momento, está al pie en este momento, es el famoso Jorge Antonio Vega. A ese sí, yo lo he olvidado. Porque el programa, lector de noticias, actor en radio y novelas, sí.